¿Y qué con la ciudad? ¿Qué pasó con la ciudad, con la vida urbana, con la vida rural? ¿Cómo diseñamos las ciudades, cómo vivimos y cómo en base a cómo están configuradas y diseñadas, las gentes que viven ahí expresan justamente ese diseño? Hoy tengo invitado a Gabriel Todd. Bienvenido, Gabriel. Gracias. Eres un caso así medio raro, los que me gusta tener aquí en el podcast. Eres ingeniero civil urbanista, editorialista, profesor. Eres ingeniero civil Politec. Eres maestro en Planación de Transporte Regional y Urbano. Te voy a dejar a ti decir de dónde, de qué universidad en francés. Ok. Ecole Nacional de Pont et Chausset, Escuela Nacional de Puentes y Caminos de Francia. Excelente. Pues yo creo que no sé cuántos hay en México así que hayan estudiado ahí, Gabriel. Pues sí, sí hay. Cuando yo estaba allá, recuerdo que éramos como cinco o seis mexicanos. Excelente. Bueno. Y ahí pues quiero hablar, Gabriel. Gabriel, ahorita quiero mencionar dos, tres cosas más de tu currículum que lo voy a obviar porque está bastante largo. Pero te invito para que platiquemos de la historia de las ciudades, de qué está pasando, de cómo el diseño, como lo decía al principio, de una ciudad, su configuración, su despliegue y evolución afecta en la vida de las personas. Pareciera que las personas reflejan como fue diseñada una ciudad. Y de alguna manera, pues también, ya esto del COVID es un experimento fenomenal para sociólogos, psicólogos, urbanistas, economistas. Y quisiera también hablar un poquito de eso y las implicaciones a nivel personal. Aparte de tus estudios, has recibido reconocimientos nacionales e internacionales, el Premio de Desarrollo Urbano de la Sedatu, el Implan de Monterrey, el CEMEX en el 2015. También has participado en gobierno en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno de Nuevo León, subsecretario de Desarrollo Urbano, la Dirección de Transporte, la Dirección de Control Urbano, subdelegado en la CEDESOL, en la Ciudad Mexicana de Institutos Municipales de Plenación, diferentes cargos como vicepresidente. También has sido secretario de Desarrollo Urbano de Monterrey, director general del Instituto Municipal de Plenación Urbana del municipio de San Pedro y el de Monterrey. Y bueno, aparte, Gabriel, eres muy original en tu pensamiento, por eso te tengo aquí. Hago una invitación y recuerdo de que en este foro se acepta toda la discusión, todas las posiciones más contrarias en un espíritu de aprender y que nos dejan. Gabriel, bienvenido nuevamente. Gracias, Horacio. Un placer. Gracias. ¿Qué nos dices de la historia de las ciudades y qué vive, por ejemplo, una ciudad como Monterrey? Nos escuchan en muchas ciudades, casi en 300 ciudades del mundo, más o menos en unos 30 países. Y estoy seguro que tenemos escuchas en países que se asocian a ser más desarrollados, como por ejemplo Zürich o como por ejemplo Milán, Barcelona. Y también nos escucha gente de Centro y Sudamérica. Entonces, ¿qué constituye una, digamos, una buena, entre comillas, ciudad y una mala ciudad? ¿Y por qué se puede pensar que las ciudades más evolucionadas o, digamos, más avanzadas se diseñan de formas diferentes a cuando simplemente el crecimiento de una ciudad es orgánico y explosivo? Bueno, es un tema muy interesante. Pues lo que es la ciudad es una historia de proximidad. Es decir, es un lugar donde buscamos tener cerca el intercambio de mis actividades con las tuyas. Es un lugar donde yo busco también convivir. Entonces, es una historia básicamente de proximidad, que es lo que más fuerte gesta las ciudades. También es una historia de cómo sobrevivir a la naturaleza y a los ataques en el pasado de tribus o de otros países o regiones. Entonces, es un conjunto, es un núcleo donde nos permite estar seguros o al menos sentirnos que estamos seguros, acceder a corta distancia, los elementos básicos como el agua, los alimentos. Y básicamente es cómo nos desarrollamos juntos, cada quien creciendo en lo que se debe hacer y dando un intercambio, pues que hoy son estas economías, ya cuando la urbe crece. Y básicamente es eso, es un núcleo de intercambio, de convivencia, de desarrollo. Y por ejemplo, cuando vemos ciudades que vamos, por ejemplo, a Europa o descubrimos unas pirámides en Tikal, vemos, bueno, yo veo, y tú corrígeme, una similitud entre una ciudad medieval europea y una ruina de los mayas o de los incas, en el sentido de que son avenidas donde se caminan, donde la gente llega y se mueve, donde se camina. ¿Pareciera que el automóvil trastornó completamente el diseño de las ciudades? Bueno, totalmente. Hay una historia de las ciudades antes de la revolución industrial y hay otra que viene después. Totalmente es así, Horacio. Por ejemplo, podemos analizar lo que ocurrió con la revolución industrial cuando estas nuevas empresas, estas industrias altamente contaminantes, eventualmente estaban próximos a las viviendas y nos obligó o nos invitó a empezar a masticar este concepto de la separación excesiva de los usos del suelo y en donde empiezas a separar la vivienda de los usos de otro giro. Entonces, eso viene como una de las consecuencias. Inmediatamente después, entrando el siglo XX, vienen los grandes inventos o descubrimientos o procesos médicos donde los habitantes ya empiezan a vivir más años porque se avanzó mucho con los medicamentos, con la medicina, en lo particular con la penicilina. Y de manera paralela viene este invento de Gerald Ford, del automóvil, con un proceso industrial atrás muy fuerte. Poco a poco fue convirtiendo a las ciudades en un modo distinto donde el concepto de la distancia, que era lo que unía a las ciudades, el auto te la fue quitando. Y se dejó de caminar. Y se dejó de caminar, claro. De hecho, hubo hasta una publicidad muy explícita en los años 30, en los Estados Unidos, donde hasta se burlaban de las personas que iban a pie. Es decir, era visto como algo socialmente non grato. El que caminara... Como inferior. Como inferior. Te vas caminando a tu casa. Yo voy en carro y vivo en las afueras. Exactamente. En un bosque y en cinco minutos llego con mi máquina. Sí, cinco minutos que se convirtieron en 50 minutos. Exactamente. Y luego en dos horas, ¿verdad? Entonces viene la explosión demográfica, esta consecuencia de la penicilina, con la industria automotor. Y es el gran drama de hoy, ¿no? Estas grandes urbes extensas, donde se extiende la ciudad tres, cuatro, cinco, siete veces en su tamaño, cuando únicamente duplica la población, es como un espacio desperdiciado. Totalmente. Y carísimo. Y carísimo para llevarle servicios. Porque, por ejemplo, el noreste norteamericano, las 13 colonias, ¿no? Por decir, Boston, por decir, Nueva York todavía, Filadelfia. Los caminas. Te vas al oeste, que tiene un desarrollo histórico posterior. Entonces te dejan en Los Ángeles. No llegas a ningún lado caminando. Obviamente hay transporte público, que quiero hablar también de transporte público. Te vas a ciudades como Miami. Dices, oye, sin carro estás muerto. Entonces, parece que el lujo de una vida es que te vayas caminando a tu trabajo, caminando a tu club deportivo, caminando con los amigos. A mí me parece que eso es un lujo, ¿no? Bueno, hoy en día lo es. Y hoy en día es esto que nos va a dejar el tema del post-COVID. A mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, el hecho de que en muchas ciudades latinoamericanas tengamos los andenes o las banquetas, como se dice aquí localmente, con un ancho muy escueto, muy diminuto. Y ahora con el tema del post-COVID, viene como que ahora esta invitación al sentido común, que yo tengo 30 años manejando, que es que se necesitan amplios espacios, aceras amplias para caminar, para convivir, para estar, para comunicar, porque ese es el elemento central. Una banqueta es lo primero que te comunica. Y pareciera que pre-COVID era como que un elemento en muchas ciudades no importante. Y ahora ya se vuelve importante porque para poder caminar y tener esa sana distancia, pues hay que aspirar a tener banquetas un poco más amplias. El caso muy particular de Monterrey viene coincidiendo afortunadamente con una serie de proyectos que me tocó a mí trabajar junto con otros expertos. Y se dejó una red de proyectos que se están llevando a cabo hoy en día desde hace como dos años, en donde se están ampliando las aceras en el centro de Monterrey, Avenida Juárez, que parecía un sueño, que es una avenida muy altamente congestionada, con transporte público revuelto con comercio de todo tipo. Pues ya tiene aceras de cuatro o cinco metros de amplio, algo que no era. Se quitaron dos carriles para el auto, algo impensable hace dos años y se hizo. O sea, el urbanismo post-COVID de pronto es acelerar este sentido común de una ciudad más humanizada también, con un espacio para poder convivir. Y por otra parte, por supuesto, en un urbanismo que va a ir cambiando en sus creencias, porque pasa por ahí, en un home office que te va a generar estar más en tu casa o en un solo sitio donde tengas tu negocio y tu vivienda y te obligue a convivir a corta distancia. O sea, ¿cómo hago para estar en un área verde en mi propia banqueta? Cambiar este modelo de Sparks del siglo XIX o siglo XVIII, maravillosos, grandes jardines, ¿cómo me voy a hacer convivencia a mi acera o a mi banqueta donde esté habilitada con sus banquitas y todo en orden? ¿O cómo quito del espacio vial a los autos que se estacionan para tener más espacio para mí? Sí, porque parece que tuvimos una aspiración a todas las ciudades, inclusive en países en vías de desarrollo, que vamos un poquito, digamos, siguiéndole el paso a los países desarrollados, en hacer Manhattans o en hacer Hong Kongs, donde todo es concreto, varilla, edificios, densidad, y pareciera que el símbolo de progreso es que no haya naturaleza, que no haya espacios, que no haya holgura, que no haya respiro. Entonces, te pregunto, ¿qué ciudad, tú que eres experto en ciudades desde el punto de vista de desarrollo, diseño, convivencia, ¿qué ciudad te gusta a ti en lo personal? Bueno, a mí en lo personal, yo estudié en París, me encanta el centro de París, soy fan número uno de esa ciudad, también me gusta mucho Florencia. ¿Pero qué tiene de especial París y Florencia? ¿Qué elementos podemos rescatar de esas ciudades para reconceptualizar lo que nosotros aspiramos tener como ciudad? Bueno, yo en lo particular valoro mucho, y creo que así debe ser, valoro mucho el poder vivir una ciudad, no solo transitarla. Es decir, el hecho, esas ciudades que fueron concebidas con el modelo del transporte público original desde la revolución industrial, porque recuerden que Londres fue la primera ciudad que hizo un metro, y era justamente en esa época de la revolución industrial. O sea, Europa más bien reaccionó a la modernidad con el transporte público, mientras que América reaccionó con los intereses de la industria automotor. Bueno, eso está muy padre, déjame nomás detenerme aquí tantito. Dices tú, en la explotación, en el desarrollo, en la era de la abundancia, del exceso de la revolución industrial, la división del trabajo, las economías de escala, Europa reacciona con transporte público. ¿Ok? Estados Unidos dice, vamos a apoyar a Ford, y al Motors, y aquí son los carros grandotes, y por eso les pusieron en su madre los japoneses después, porque el modelo estaba conceptualizado hacia justamente esa cuestión. Y ahorita quiero hablar un poquito de Japón, que creo que tú conoces Japón. Bueno, entonces quiero hablar un poquito de Tokio. Pero mi punto es, esas respuestas es la europea, la americana. Entonces, acá los que estamos en México, los que estamos en Centro o Sudamérica, los que estamos, o los que están en África, volteamos a ver esos modelos de ciudad y realmente a ver a qué le apostamos. Le apostamos al transporte público, que en el caso particular de esa ciudad es un caos, o nos movemos al tema de los autos, o hay una tercera alternativa, hay una reconceptualización de algo que no hemos visto. Bueno, primero tenemos que reconocer que una cosa es el sentido común y otra cosa son los incentivos económicos, lamentablemente. El sentido común, que es el más, es poco común de los sentidos a veces, pero nos invita, evidentemente, a tener una ciudad de escala humana, una ciudad donde todo esté, como hoy quieren los parisinos hacerla, a 20 minutos. La ciudad donde todo esté a 20 minutos, no más de 20 minutos, donde sean pequeños subnúcleos intensamente dosificados con lo que se necesite para tener el empleo, el trabajo. ¿Como miniciudades? Miniciudades dentro de las ciudades, vamos a hacer así. Donde todo mundo que vive ahí esté a 20 minutos de todo. A todo, exactamente. Ese es un poco, ese es el sentido común. Yo creo que por ahí están apostando el París Nuevo, va para allá, con bicicletas, con nuevos esquemas de convivencia y uso de espacio público, pero es a la ciudad de los 20 minutos, que le llaman ellos. Y bueno, tienes, por otro lado, los incentivos económicos en otros sentidos que se pudieron cuajar, ¿verdad? Como puede ser la misma vivienda popular en el siglo XX en México cuando nace el Infonavit, que bueno, pues es una gran idea, pero que nos llevó a la creación de vivienda en los lugares más económicos, vamos a decir fuera. Fuera, pero te destierra. Pero te destierra. Y te distancia. Exactamente. Y te trastorna. Y hoy tienes 5 millones de esas viviendas abandonadas por varios motivos, entre ellos la distancia. Es decir, cuando pierdes proximidad, pierdes todo. O sea, por ejemplo, pienso en alguien que vive en su barrio, ¿verdad? Si quieres amontonados, en el caso de México y de países latinoamericanos, pues tienes ahí a la suegra, tienes ahí a los tíos, etcétera. Y de repente te dicen, ojo, te sacaste una casa, ¿verdad? O te toca una casa. Nomás te quedan con su madre, allá en las afueras de la ciudad y tengo una persona que trabaja cerca de aquí que hace dos horas y media para llegar a su trabajo y dos horas y media de regreso. Entonces, te sacan de tu barrio, de tu vecindario, de tus amigos y te llevan con pura gente que no conoces y te trastornan en el flujo y en la accesibilidad. Lamentablemente, yo a veces soy un poco dramático, pero a veces hay que hacerlo para hacer pasar un mensaje, pero la movilidad en el siglo XX, vamos a ser claros, se convirtió en una nueva forma de esclavitud. Es decir, una persona que tiene que transportarse dos horas en la mañana, trabajar ocho horas y luego irse dos horas de regreso, pues, ¿a qué horas existes? O sea... ¿Y cómo vas a llegar de buen humor a tu casa? Exactamente. O sea, ¿cómo haces una vida? Pero eso pasa todos los días. Así es. O sea, son puros héroes y heroínas que desafían a la existencia humana para sacar a la familia adelante, se meten dos horas de ida, dos de vuelta, más ocho de trabajo, oye, pues ya son doce. Así es. Por eso hay que ver los problemas de manera integral, no podemos nada más sectorizar las economías y decir, es que esto tiene un modelo lógico que es tierra barata y luego hay un transporte, por eso, pero la tierra barata y luego los impactos urbanos que vienen después tienen un costo social que no estamos midiendo. ¿Qué es el costo social? Pues puede ser la contaminación ambiental, los accidentes, el estrés, la falta de felicidad. En una sola palabra, que vaya, finalmente todos quisiéramos aspirar a tener una urbe que cuando menos me dé los elementos, ya no para ser feliz, porque eso es algo interno, pero cuando menos dónde convivir y dónde expresarme y no nada más dónde estarme transportando, porque a veces eso parece tu gran terapia, ahí vas de un lado para otro. Entonces, por eso vuelvo a comentar el tema de la riqueza. La riqueza es me voy caminando a mi trabajo, me voy caminando a hacer ejercicio, me voy caminando a ver a mi familia, a mis amigos. Oye, Ariel, y a propósito del transporte urbano montado en esos diseños de extender las ciudades, de apostarle a los vehículos o basado en un modelo económico donde las afueras es donde es más rentable construir, entonces destierra a la gente de su barrio, etcétera. Por ejemplo, yo veo mucha irracionalidad en el tema del COVID. Primero quiero decir que respeto plenamente a las autoridades y sé que están pasando la dura, es una cosa muy raro esto, y yo acato lo que ellos, invito a la gente que nos escucha a que acate lo que diga la autoridad, respeto también a los médicos que están haciendo esfuerzos tremendos en algunos lugares mucho más dramáticos que otros y dicho ese respeto y esa promoción de ser buenos ciudadanos y respetar a los que ahorita están en la autoridad, eso no quiere decir que podemos dejar de pensar, ni tampoco que podemos dejar de señalar, ni tampoco que podemos inclusive opinar, ¿verdad? O sea, yo señalo mi respeto y al mismo tiempo pues quiero el pensamiento crítico y en todo, no nada más en esto, pero por ejemplo se me hace muy racional, yo ayer fui al parque en la montaña, aquí se llama Chipinque, para la gente que no lo conoce es un parque allá a mitad de la sierra hermoso, donde hay muy poca densidad, hay muchas veredas y entiendo también a los de Chipinque, conozco a los directivos, acato, respeto, pero lo quiero señalar como un contrasentido, llego ayer, 60 años, 60, sentón, para afuera, me regresan, ¿verdad? Pero ¿cómo que no puedo pasar? No, no puede pasar, por 60 años. Bueno, repito, acato, en paz, con mi bono anual me regreso, ni modo, ¿verdad? O sea, creo que tenemos que obedecer a la autoridad, pero no dejo de pensar, oye, a ver, lo hacen para protegerme a mí, porque yo soy población de alto riesgo, pues caray, que no una forma para protegerme sería que me ayuden a reforzar mi sistema inmunológico, hacer ejercicio, que no me metan aquí a ver la televisión con unas cheves o unos tequilas, o lo hacen para proteger a otros, pues no, no creo que sea para proteger a otros, porque entonces no dejarían entrar a nadie, pero entramos al terreno de la irracionalidad, entonces digo, bueno, ¿por qué 60? ¿por qué no 65? Me parecen igual de arbitrarios, entiendo la lógica, la respeto también, pero luego volteo al transporte urbano, y el transporte urbano todos los días están cientos de miles de ciudadanos desafiando al COVID, se trepan en hacinamiento, entonces dices tú, ¿cómo? Quédense en casa, pero el transporte urbano son focos de infección, entonces no entiendo a veces esos contrasentidos, y por último, y para ya pasarte la palabra, veo a las autoridades y a los médicos en aprietos, que insisto, los respeto, los entiendo, pero ¿dónde está la ciencia? O sea, ¿está la política? ¿está la fuerza médica? ¿dónde están los científicos? Tengo por aquí, Gabriel, y ya ahorita nomás menciono lo de Ecuador, un caso concreto, y te quiero ceder la palabra, pero por ejemplo, Ecuador, no sé si recuerdas, que era un foco espantoso, ¿verdad? Peor que Brasil, peor que México, era el peor de América Latina, y de repente, un muchacho, un muchacho para un güey de 60 años como yo, ¿verdad? Acuérdense que joven es alguien que tiene 20 años menos que tú, y viejo es alguien que tiene 20 años más que tú, pero este güey tiene 32 años, se llama Héctor Hugo, es urbanista, como tú, Gabriel, y él empezó haciendo mapas para rastrear a la pandemia, y usó datos de donde se pudo, y empezó a ser un modelo, ¿dónde está la ciencia? ¿dónde están los modelos de propagación, los algoritmos, los modelos matemáticos, el uso de la estadística? Caray, para eso es la estadística, entonces, empezó a hacer esta recolección, este mapa, y dijo, oye, esto se puede modelar, nos va a cargar la madre en Ecuador, se puede modelar, open source algunas cosas, sus modelos, lanza una convocatoria mundial, le contesta un español, un señor Bort, que le dice, yo te ayudo, güey, vamos a hacer un modelo, entonces, entre los dos, trabajando a distancia, ¿verdad?, ni se conocían, de repente, se conectan con un tal doctor alemán, la cabeza de un grupo de 60 doctores, ahí en Ecuador, y le dice, mira, aquí está el mapa, y aquí está la estadística, entonces, en lugar de esperar a que toda la ola de infectados y enfermos lleguen al hospital, que ahí son focos de infección también, ellos ofensivamente van con cuadrillas de enfermeras, médicos, a educar a ese punto de la población, a ese nodo de infección, y a base de pruebas, prácticas, gel y demás, mataban ese foco de infección, entonces, empiezan con ciencia, con metodología, con aprendizaje, a empezar a sortear una situación, y qué pasa, sale el artículo de Ecuador en el Wall Street Journal como un país muestra de cómo le da la vuelta a las cosas, entonces, qué hemos aprendido en esos tres meses, aparte de enciérrate, no salgas, no beses, dónde está la ciencia, entonces, ya me aventé, y ahora sí, te dejo hablar. Bueno, pues para mí es un tema realmente impactante, lo que está ocurriendo, yo siento que sí debemos de ser obedientes, pero conscientes, no es una obediencia incondicional, donde simplemente porque la autoridad lo es, yo te obedezco sin retroalimentarte, porque hay que darle también insumos, no hay que olvidar que una autoridad en muchos países no es más que tu vecino ocupando un cargo público por tres años, es decir, no es así el gran premio Nobel que está ocupando la dirección de salud, ni es el gran son funcionarios que hay que apoyarlos, hay que respetarlos, pero no podemos no pensar. Exactamente, entonces, en ese no pensar, yo sí, bueno, a lo primero que yo invitaría y que es lo que he estado observando, yo también, hasta en mi familia y con mis amigos, primero es a no tener miedo, una cosa es estar infectado de gripe o de COVID y lo otro es que te vas a morir, o sea, son dos elementos distintos y a veces parece que a través de una comunicación demasiado efectiva nuestra mente va nublándose y vas observando algo que no está ahí, es decir, te están informando de contagios, no de muertes y tú lo estás traduciendo a que te vas a morir, entonces, bueno, cuando la estadística sigue estando del lado de la población, es decir, es un mundo de casi 8 mil millones de habitantes, se han muerto medio millón de personas con algunas condiciones específicas, sigue siendo un problema grave por supuesto, pero hay muchos otros que siguen siendo peores que este y que ahorita no tienen foco mediático o foco de tu atención, por ejemplo, pues varios, además para que sepan, se muere cada año en el mundo, 1.3 millones de personas mueren en las esquinas en los accidentes viales, por ejemplo, de esos quedan heridos entre 20 y 50 millones de personas, jóvenes, mayormente, heridos de gravedad o con algo serio por el tema vial, o sea, es decir, sigue siendo todavía más grave el salir y moverte bajo una óptica pre-COVID que lo que está ocurriendo ahorita. O sea, sería casi como no salgas, no manejes porque puedes tocar. Exactamente, exactamente, es el equivalente. Otro dato, no sé si lo sabían, pero 8 millones de niños desaparecen cada año en el mundo que lo secuestran por motivos varios que no quiero entrar en detalles. Entonces, bueno, tú tienes 8 millones cada año de niños por temas que no quiero tocar aquí, pero vaya, esto, caray, tengo problemas mucho más graves todavía que este, pero el foco de atención parecería que no está equilibradamente distribuido, es decir... ¿Y a qué lo atribuyes eso, Gabriel? ¿Cuál? Que el foco no esté en el lugar correcto. Bueno, pues es un tema... Tema humano, de reacción, de alarma. Tiene que ver con... Novedad. Con varios aspectos, según yo, no soy poseedor de la verdad absoluta, soy nada más poseedor de mi propia verdad y eso a veces. Entonces, eso a veces. Entonces, yo lo que puedo decir es que hay una... Es como una especie de ensalada que tiene que ver de, por un lado, la sorpresa de este virus. El susto. El susto. Por otro lado, la política, yo sí... Como el herpes, como el SIDA... Exactamente, como si fuera... La fiebre, la influencia... Exactamente, como es como que la novedad y el impacto, pero también veo la política mal usada en este tema, sobre todo la política a nivel internacional sí me parece que reaccionó de manera equivocada, bueno, es mi humilde opinión. Está también temas de índole comercial también. Hay una especie como de ensalada que irá saliendo con el paso del país. Irá saliendo. Ahora, el tema de que tú señalas de que hay problemas más grandes, definitivo, yo coincido, y por ejemplo, me llama la atención cómo países como España, como Italia, que eran el escándalo inicial, ahora ya parece que todos lo tienen bajo control. mencionamos ahorita el caso de Ecuador, ¿sí? Y aquí parece que nomás no podemos, o sea, esto va crecientemente, geométricamente creciendo y por eso yo te digo un poquito mi frustración es que ¿dónde está el aprendizaje? ¿dónde están los científicos? ¿dónde están los modelos de propagación? ¿la estadística? Y ahora sí, es decir, bueno, hemos aprendido algo en estos tres meses como lo hizo Ecuador. Bueno, yo creo que es muy buena propuesta, yo creo que habría que mejorar o copiar esa idea para poderla replicar. También nos tenemos ya que recuperar de este impacto y verlo ya como una normalidad, entre comillas, si es que se puede llamar, no me gusta llamarlo así, pero ya hay que adaptarnos y darle la vuelta porque ahorita lo que está ocurriendo nos está creando caos en muchos aspectos, no solo en lo que tú mencionas, también a la hora de dispersar los recursos públicos se hacen de manera desordenada porque estamos en un estado de emergencia. A río revuelto. Y a río revuelto hay caos. Ganancia de pescadores. Y que, por ejemplo, en el tema urbano me imagino que se miden varias cosas como, por ejemplo, un médico no puede medir solamente una cosa, un piloto no puede medir solamente una cosa, en el tema urbano debe estar la proximidad, la accesibilidad, los tiempos de transporte, quizás una mezcla de naturaleza con urbanismo, etcétera. Yo también en otro planteamiento que veo es el costo económico del encierro. Hace cuenta, entiendo y nuevamente hago un voto por obedecer a las autoridades, pero no necesariamente podemos dejar de pensar, pero veo que hay un foco enorme en el número de infectados y en los muertos. Entonces, digo yo, desde un punto de vista de estrategia, donde tú analizas y haces síntesis de información, tú comparas escenarios. Entonces, aquí tenemos en un lado los infectados y los muertos, que hay modelos estadísticos que te dicen exactamente cuál es la población que debe cuidarse más, pareciera que está polarizado dónde están las muertes, aunque hay excepciones naturalmente, pero ¿cuál es el otro lado de la ecuación? Bueno, drogadicción en aumento, inseguridad, inseguridad, violencia doméstica, abuso infantil, alcoholismo, adicción a la pornografía, adicción al juego, ludópatas, hay gente que se está acabando el dinero, picándole en la computadora a cosas. Entonces, si estuvo en el integral, en el integral de, caray, la idea ranchera de sale más caro el caldo que las albóndigas o sale más caro la solución que, más bien, el remedio que no hacerlo. Entonces, yo sé que está bien complejo, no está fácil, no pretendo que tengamos la solución y mucho menos, pero sí es una situación que dices, oye, ¿a dónde va a llegar esto? Porque mientras no veamos que hay un aprendizaje, entonces parece que nos vamos a estar repitiendo por los siguientes dos, tres años, aplanando la curva, aplanando la curva, aplanando la curva y todo el mundo ya volviéndose loco y muertos, pero de otra cosa, ¿verdad? Bueno, efectivamente acabas de tocar un punto muy importante, yo creo que llega un punto donde tenemos que asumir también la responsabilidad de vivir, es decir, no es nada más lo que diga la autoridad, sino ya llega un punto donde vamos a normalizar esto, yo sé que hay cierto riesgo, pero tengo que trabajar, vamos a quitar un poco el drama. El 60% de la gente de la ocupación en México laboral es empleo informal, es gente que vive al día. Claro, y bueno, ellos finalmente si dejan de trabajar, pues dejan de llevar soporte económico, ¿cómo le hacen? Entonces, yo por eso creo que en una visión integral, ya lo dijo el otro día en un Zoom que tuvimos Hernán Villarreal, que es un doctor en economía del transporte, hizo un análisis integral costo-beneficio, de los impactos aquí locales, y él inicia diciendo, bueno, efectivamente, el encierro, o sea, vaya, el contexto integral, si sale más caro un encierro prolongado que lo que nos puede ocurrir. Entonces, sí, sí hay una invitación a que tenemos que moderar esto. O sea, él concluye que el daño del encierro va a ser eventualmente mayor. Puede ser eventualmente mayor si le seguimos como... Si le seguimos a base de... Te abren, te encierran, te encierran, te encierran. Así es. Y bueno, pues sí, no está fácil. No, no, no está fácil. ¿Ves tú alguna especie de cambio? Haz de cuenta el espíritu de los tiempos, ¿verdad? El zeitgeist, como le llaman los alemanes. Ahorita, antes de que arrancáramos, estábamos hablando del arte, de cómo el arte refleja el espíritu de los tiempos. Parece que esto que está pasando va a influir definitivamente en el arte, en la literatura, en las películas. Cambiará o nos forzará o nos acelerará a pensar en una ciudad diferente, un poquito más humana, con más escala humana, que me gustaría que hablaras un poco más que significa escala humana. Escala humana. Bueno, antes de que todo, sí, definitivamente, entre las cosas positivas que tiene el COVID. Que todo tiene su proceso. Sí, claro, siempre todo tiene su, es más, y la vida es la suma de todo, no es la separación de los elementos. Entonces, definitivamente, creo algo muy positivo es el ver hacia adentro. Las personas fueron obligadas a ver hacia adentro, encontrar dentro de uno respuestas, porque... La introspección. La introspección. Fue obligada. Exactamente. Y entonces, en esa... Y qué miedo, ¿verdad? Ah, claro, porque te vas a encontrar a ti mismo, ¿verdad? Con todos tus sombras y todos tus temas por resolver, pero eso te hace más consciente, y más consciente te hará percibir con mayor amplitud la realidad. Y entonces, eso nos va a llevar de vuelta a convivir, a ver al otro como un espejo de uno. Entonces, creo que vamos hacia un mundo poco a poco más humano. Eso creo que ya va a quedar marcado. Vienen tiempos mejores en el futuro, yo lo veo muy claramente, obviamente no es... Aprendizaje, es este madrazo... No, es claro. Algo nos tuvo que haber enseñado. Así es, nos va a hacer más humanos ahora sí. Viendo el tema de escala humana, pues escala humana no es más que un término que se usa en la ciudad para una ciudad que está pensada al tamaño de una persona, no al tamaño de la velocidad de un auto. es decir... Parece que el auto es el origen, es el design thinking. Exactamente. O sea, se diseñó una ciudad alrededor del auto en lugar de la persona. Exactamente. O sea, por ejemplo, ¿por qué poner los anuncios panorámicos enormes para que los veas desde el auto cuando, en teoría, pues es para que la persona lo vea en la esquina? Entonces, pues es una escala distinta. La banqueta. Exactamente. La bicicleta. La bicicleta, la banqueta, el vernos, el sentir la lluvia, el sentir el aire, el viento, el sentir el tiempo también. Sí, por ejemplo, estás en un edificio trabajando, quieres abrir la ventana, no se abren, güey. O sea, estás respirando el aire de toda esta raza. Claro, o sea, el tener una calidad y el aire óptima también, porque estamos en un diseño más humano donde está todo tomado en cuenta. las industrias colocadas donde deben estar. Entonces, la escala es una ciudad pensada para ser vivida. O sea, cuando es humana, se piensa en que hay personas que quieren vivir. Entonces, doy elementos en lo público para que la gente viva también y no únicamente como pasa o como pasó en muchas ciudades. Nos convertimos en viajeros de isla A a la isla B. La isla del hogar vas por un mar de concreto o asfalto al punto B que es una oficina y luego de ahí a una reunión en el punto C en un mar salvaje de tiburones metálicos moviéndose de un punto a otro ocupando el 90% del espacio público. Es una locura. Pues sí, suena como lo narras, como que estamos locos de haber diseñado esto. Bueno, en términos de calidad de vida, sí. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la industria automotriz en el futuro? Tú ves, están los Uber, los Didis, bueno, está el reto del transporte urbano en ciudades como esta, que pues hay mucho que desear todavía. Claro. Pero tú crees que la supremacía del auto eventualmente se da. Yo creo que va a haber un cambio, va a haber menos explosividad, va a haber cambio en el tipo de autos, va a haber autos eléctricos, más chiquitos quizás. Y luego va a haber un incremento de la micromovilidad local. ¿Qué significa la micromovilidad? La micromovilidad, pues no, esto es el moverte en tu scooter, en tu patineta, en la bici, porque vas creando micro ciudades dentro de tu municipio, micro elementos. Entonces, esa escala de la ciudad que te digo de los 20 minutos te puede aportar que eventualmente vayas en un instrumento de una movilidad que no es el auto o un auto más pequeño. Pero eventualmente nos vamos a adaptar y el mercado se va a adecuar. Todo eso, la forma en que te desplazas, en la que vives, en la que llegas de un lugar a otro, como lo narraste ahorita de la isla a otra isla, eventualmente te impacta en tu vida personal, en tu ánimo cuando llegas a casa, en tu ánimo cuando caminas. Entonces, hay ciudades que tú llegas y te sientes a tobar. Hay ciudades que dices, pues, algunas ciudades de California, ahí hice mi doctorado, por ejemplo, y dice, oye, qué padre, pueblitos como San Rafael, Los Gatos, este, Carpinteria, dices tú, oye, y ahí todo el mundo se sonríe, se saluda, son amables, y te vas a Manhattan y te subes un taxi y que Dios te bendiga, ¿me entiendes? O sea, dices, pareciera que la ciudad nos construye, nosotros construimos a la ciudad, pero eventualmente la ciudad nos construye a nosotros. Totalmente, y yo siento que vamos a tener un impacto también en ver, en ser más creativos con el diseño de la calle, por ejemplo, yo veo calles que de pronto puedan estar repletas de árboles y únicamente un pequeño carril para el auto, por ejemplo, o una calle completamente para el transporte público y para los locales, o sea, ya no va a ser este conjunto de calles donde todo es para el auto y ahí todo el mundo pasa en todas las calles, ¿no? Vamos a poder segmentar un poco. Segmentar. Gabriel, veo que traes guayabera. Sí. Para los que nos escuchen en podcast, Gabriel trae una guayabera azul marino. Sé que tú tienes, has trabajado también en Michoacán, sé que te gusta el arte. Por ejemplo, hablando de las ciudades y su repercusión en la psicología y en la convivencia, ¿ves diferencias entre una zona urbana como Monterrey y otra como Morelia, Oaxaca? Mencioné ahorita los gatos y carpinteria en California, pero aquí en México ¿ves diferencias de cómo vive la gente? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se aproxima? México, desde mi particular punto de vista, son varios Méxicos dentro de las fronteras, ¿no? Definitivamente, el norte tiene esta visión muy tejana de la realidad en donde ven como un valor muy importante el uso del automóvil y ven las distancias como algo normal y lo viven y así proyectan a veces sus avenidas que son unas callesotas amplias con cinco o seis carriles y en el centro sur sí veo una tendencia más a a una mixtura a una escala un poco más humana sí hay una hay un grado superior de cultura en general en la vida aprecian otras cosas más allá de tener dinero por ejemplo aprecian un poco el arte aprecian el convivir aprecian literatura otros elementos de la vida el cómo disfrutarla y en el norte estamos un poquito muy metidos en cómo vivirla y con el dinero en un lugar demasiado especial sí por ejemplo me acordaste ahorita de Sao Pablo es imposible moverse ahí en Lima he ido a dar clases a Sao Pablo a Lima en Bogotá no te puedes mover es un caos de ciudad me encanta más ir a un pueblito yo soy un hombre de pueblitos quiero vivir en un pueblito eventualmente y más ahora que se pudiera ¿cómo se llama a nivel nacional en México la persona o el funcionario que piensa alrededor de cómo se diseñan las ciudades? ¿existe esa posición? bueno de manera funcional como tal no hubo bueno obviamente los arquitectos los ingenieros están más o menos capacitados para eso pero finalmente es la la experiencia yo creo que los urbanistas vamos a llamarlos como tal los urbanistas nos hemos convertido en pues todos ¿no? antes había un prejuicio de que había que ser arquitecto para hacerlo luego pues o ingeniero y hoy en día los grandes proyectos por ejemplo más bellos que hemos podido concebir aquí en Monterrey fueron acompañados por la por otros por la población por activistas y por otras personas que finalmente nos demuestran que todos somos urbanistas de la experiencia pero sin embargo pareciera que la responsabilidad de ese diseño no sé si en otros países cae en personas por ejemplo ha venido un español que creo que es de Bilbao lo han traído varias veces Juan Alayo sí ese hombre ah bueno sí es que son organismos públicos que se dedican a eso por ejemplo hay institutos que están dedicados a la ciudad en otros lugares por ejemplo en Brasil estuvo este concepto en Curitiba del IPUC un instituto que se dedicaba a planear la ciudad entonces el director de ese organismo era el planificador urbano de la ciudad y tenía la cualidad o debería tenerla o se dio de manera política así en la continuidad del tiempo donde la persona con su staff técnico podían darle continuidad alcalde tras alcalde gobernante y eso no existe en México bueno hay un intento por ellos que son los implanes de estos institutos municipales de planeación urbana o las agencias de planeación urbana y es un intento mexicanizado de ver esto lamentablemente para que un director sobreviva de un gobernante a otro pues debe ser un audaz temerario esquivador de la realidad por ejemplo las dos o tres ideas centrales que debemos de tomar en cuenta en el diseño de ciudades por ejemplo me hiciste pensar ahorita que hablaste Brasil cuando yo estaba chiquito hace poquito me acuerdo la capital de Brasil Brasilia yo viví en Brasil un tiempo en Río Janeiro y fui a trabajar varias veces a Sao Paulo pero Brasilia es una ciudad que un presidente dijo ahí va a ser la capital y la hizo de cero no sé bajo qué principios o conceptos seguramente lo hubiera diseñado diferente hoy en día pero por qué no podemos fomentar un diseño de ciudades respetar y entender que el diseño de un pueblo de una ciudad como lo vaya tú que viviste en París déjame usar un ejemplo que a lo mejor estoy equivocado pero por ejemplo yo a la hora que tú ves el Champs-Élysées ves cómo está organizada la ciudad cómo está distribuida cómo todo converge a eso dices oye quién diseñó esto y cuándo lo diseñó parece que fue Napoleón este entonces este hombre con su visión diseñó una ciudad que tú acabas de mencionar que es una de tus favoritas y siendo urbanistas pero este pelado diseñó la ciudad entonces por qué no por qué no le damos importancia al diseño en función de que finalmente la psicología imperante de la región depende justamente de ese diseño claro nos ganó el tema económico nos ganó la rentabilidad de los proyectos pero en el caso que tú mencionas efectivamente tiene que ver con esta otra vez escala urbana o escala humana porque en ese caso que tú hablas tienes un un diseño con amplias aceras donde hay convivencia en la acera y tienes edificaciones a una escala humana donde volteas hacia arriba y alcanzas a ver quién está en el sexto piso y no llega no son así como rascacielos exactamente que eso es algo secundario pero en ese caso en lo particular parte de la belleza de la imagen es esa vámonos a Reforma en la Ciudad de México Reforma tiene cumple también con las aceras muy bien es una pues avenida que a mí me encanta lleno de ciclistas ahora de ciclistas puedes caminar hay árboles los árboles finalmente también te pueden interrumpir un poco esta visual hacia arriba para no ver que son grandes rascacielos y que eso no te moleste no como el caso por ejemplo de Nueva York que de pronto vas en la acera pero volteas y es muy agresivo ver edificios muy altos que te ofenden a tu humanidad diminuta entonces bueno hay árboles eso da escala convives ves platicas intercambios mira esta persona que linda como estás buenas tardes entonces eso nos llena porque finalmente estamos en este mundo para tener una experiencia de intercambio por eso el encierro está bien canijo exactamente este maratón está bien duro muy duro porque no es el objetivo no estamos aquí para estar encerrados si no y hay gente por ejemplo yo en la mañana me levanto veo el instagram y dices ay wey este hay gente que ya no que se junta que hace fiestas pero ya no es que se sordea ya lo sube al instagram y ves ahí saludándose de beso y todo y dices ay yo la verdad no me atrevo a eso sigo pensando en lo que dicen las autoridades independientemente de que esté acuerdo de acuerdo o no yo acato por un deber ciudadano pero pareciera que la gente ya dijo oye pues ya o sea inclusive había leía también que hay unos grupos hay extremistas en Estados Unidos que están haciendo reuniones para infectarse la raza dice ya chinga su madre o sea vámonos yo yo soy en una postura intermedia en el término de decir mira mientras no tengas miedo actúa en consecuencia pero y respeta el derecho y otro respeta al otro pero no tengas miedo porque no tienes derecho a tener miedo porque estadísticamente sigues teniendo de tu lado a las matemáticas que alguien se infecte no significa nada este fatal han muerto medio millón de personas en el mundo somos casi ocho mil millones saca el índice entonces digo tampoco es para como para estarse preocupando de más vive si digo y tampoco insisto mandar un mensaje de que hay que subestimarlo no no para nada hay que revelarnos pero si la debida proporción miedo no y final de cuenta pues para eso se inventaron las matemáticas y las estadísticas muy bien Gabriel oye tú que vives aquí en Monterrey que es una ciudad complicada más o menos que en la metrópoli metrópoli completa que hay 5 millones de habitantes menos menos unos en Estados sí 5 pero ahorita debe ser como no sé unos 4 4 bueno por ejemplo tú has pensado en vivir en otro lugar si efectivamente y por ejemplo que te gustaría pues un lugar como los que tú acabas de escribir algún lugar donde pueda caminar un lugar donde pueda hacer una vida sin tener que subirme a un automóvil una vida donde pueda respirar aire limpio una vida donde pueda decir buenas tardes y buenos días sentarme en un café un ratito a ver pasar gente eso me gusta es decir pues finalmente sí sí busco soy más de centro de México de sur me gusta un poco más eso y por supuesto Florencia por supuesto París si la vida para allá me lleva pues yo encantado no sería mal ¿verdad? aquí un punto la tecnología y la conciencia ¿a dónde hacia dónde tú ves que va esto? ese es muy buen tema porque yo percibo en lo que alcancé a vivir en el siglo XX y lo que estamos viendo ahorita la tecnología rebasó nuestra conciencia es decir rebasó nuestra percepción de la realidad entonces quiero interrumpir para los que nos escuchan Gabriel aparte es un hombre de alta espiritualidad es un hombre que estudia que sabe que se hable de física cuántica somos amigos de hace ya muchos años entonces por eso hago este warning o este decir Gabriel es un hombre que también sabe de esto entonces perdón que te haya interrumpido ¿quieres volver a repetir lo que estabas empezando a decir? ah bueno decía yo que finalmente la conciencia la conciencia iba o fue un paso atrás de la tecnología había más tecnología de la que en teoría nuestra conciencia podía absorber absorber y eso nos lleva a darle un uso que de pronto se vuelve contra uno mismo o sea hablemos desde las bombas atómicas hace años hablemos de la propia contaminación ambiental hablemos de estos aparatos también donde todos somos aquí y todos con problemas de espalda exactamente o sea es decir esta falta de conciencia pareciera como si nos van dando una tecnología que va un poco más rápido que nuestra conciencia sin embargo la conciencia crece con los retos la conciencia se expande ante el dolor y el sufrimiento creo que el COVID nos va a buscar que esto se empareje yo así lo veo y finalmente poder crear crear una vida más integral y más donde quepan todas las variables yo creo que una ciudad debe ser diversa ni una cosa es buena ni la otra sino la sumatoria de todo finalmente lo que importa no es lo que yo pienso y lo que yo experimento sino como sumo como acoplo también las experiencias de los demás a mi vida para yo ser mejor excelente excelente pues muy bien Gabriel yo creo que estamos ya más o menos en temas de cierre hay algo que tú sientes que es que no se haya mencionado desde el punto de vista de diseño urbano de convivencia de la escala humana que mencionaste algo que nos quieras dejar o que quieras reclamar o que quieras sugerir para que nosotros vaya si no nos podemos mover de ciudad por razones de trabajo por razones de familia como podemos hacer el día a día sin tenernos que ir a un pueblito del centro de México así refugiados yo soy medio ermitañón pero por ejemplo que podemos hacer hoy aquí en medio de esto que estamos viviendo y que eventualmente pues vamos a tener retos adicionales yo creo que va a ser muy importante hacer leer ver videos inculcar un poco el conocerse hacia adentro creo que va a ser una época donde es importante valorar lo que es verdad en realidad dejar de valorar lo que es aparente ver hacia adentro inclusive enseñar a los niños a que controlen sus emociones que controlen sus pensamientos es decir ver hacia adentro creo que va a ser muy útil y es algo que creo que nos va a poder sacar adelante y el COVID si nos va a dejar algo positivo creo que puede ser seres humanos más conscientes y la conciencia tiene que ver mucho también con este control emocional y no digo control de no sentir emociones sino saberlas manejar también el volumen mental el manejar volúmenes mentales más enfocados en tus actividades y no andar como gallina descabezada corriendo respondiendo a los beep 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 exactamente se vibra la pierna y no traes el celular siquiera dices ay wey exactamente o sea darte importancia que tú vales mucho que tú eres muy importante y mereces respeto y mereces darte tiempo para ti creo que eso es algo importante yo quisiera ir cerrando Gabriel por ejemplo a mí me impactó mucho lo que dijiste de que Europa se diseñó alrededor de la revolución industrial con transporte urbano colectivo y en el lado de América fueron automóviles entonces es como la supremacía del automóvil entonces así por ejemplo yo estudié administración de empresas en mi carrera y luego hice algunos otros estudios pero al final de cuentas salgo y digo oye estamos obedeciendo a un modelo de hiper especialización de división del trabajo principios de revolución industrial principios de la administración científica y en el primer fregazo que tienes después de vivir en la nube después de vivir en la apariencia después de vivir comparándote en posición relativa con otros en el primer madrazo que recibes una pérdida grande dices oye sabes que hay muchos otros aspectos de las personas somos seres multidimensionales hay muchas disciplinas hay filosofía psicología sociología está la realidad está de la física cuántica y demás entonces pareciera que estamos fraccionados nosotros también parece que estamos no vivimos holísticamente integralmente y atrapamos ciertos indicadores por ejemplo o ciertos o ciertas mitologías como el capitalismo o nos dejamos llevar por síntomas y no entendemos realmente las causas o vemos una dimensión como la que mencionabas hace rato cuando no vemos todo el colectivo entonces tú que eres un hombre integral Gabriel yo te lo te lo reconozco eres un hombre de conciencia algo más que nos quieras dejar aparte de ese viaje a la introspección algo más que quieras decirle a toda esta gente que nos escucha todo tu desarrollo profesional y personal pareciera que lo que haces es muy raro o sea un urbanista pareciera que no tiene el poderío económico oídos para una sensibilidad a escala humana y demás entonces cómo le haces qué nos dices finalmente cómo te despides Gabriel bueno pues yo me despido simplemente diciendo que hay que estar abiertos a la evolución hay que estar abiertos a nuevas experiencias a la innovación inclusive en la vida personal a tener imaginación a entender que lo que nos enseñaron en el pasado muy probablemente ya no es válido hoy nada más que no nos hemos dado cuenta de leer un poco de investigar hay que adaptarnos hay que descubrir dentro de uno que podemos aportar ser más colaborativo más participativo con tu comunidad con tu familia con lo que tú haces ser quizá menos obediente más proactivo correr el riesgo de ser tú mismo y no tener pena excelencia dos hábitos que tú tengas que les debes mucho a ellos dos hábitos yo todos los días diez minutos en la mañana medito para controlar mi volumen mental porque si no me vuelvo loco y también antes de dormir 10 y 10 todos los días todos los días y también trato de elijo no reaccionar ese es otro hábito cuando pasa lo que sea siempre me doy una pausa elijo no reaccionar observo proceso y luego ya ahora sí con todo véngase pero es no reacción primero porque hay que procesar un poquito y luego ya ahora sí porque si vivimos en la reacción pues no pensamos no aprendemos exactamente muy bien gracias Gabriel gracias otra vez Gabriel todo urbanista en cierto punto te considero también idealista Gabriel yo he visto cómo te has abierto camino ojalá que esto nos deje lecciones interesantes para las gentes que pueden influir en cómo se configuran y cómo se diseñan las interacciones la proximidad la vida que llevamos todos ánimo nos vemos nos escuchamos pronto Gabriel Todd gracias gracias otra vez gracias 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 por ver el video.